... Ok, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora que veas este video. En estos instantes este video ya está en mi perfil personal, en la página y en el canal de YouTube. Este video es para hacer conciencia y cuidarse los unos a los otros con respecto a la pandemia que estamos pasando. Van a decir que a lo mejor es falsa, real, que a lo mejor el gobierno no nos está apoyando. Podemos decir lo que sea. Aquí lo esencial es cuidar nuestros trabajos y cuidarnos a nosotros mismos. Recuerden que esta enfermedad ataca a todas las personas de la tercera edad, personas con obesidad, problemas del corazón, etc. Ya saben las indicaciones por las que son. La Voz del Terror o Enrique Pérez, como gusten llamarme, seguiremos subiendo material gracias a mi hermanita siniestra, que es la que me ha estado apoyando. Bueno, seguiremos subiendo, solamente que a partir de hoy solamente me conectaré por las noches, solamente. En el día no estaré conectado, no desconectaré mis cuentas, Whatsapp, todo, todo, todo lo voy a desconectar. Porque estamos pasando por una situación aparte, necesitamos tomarnos un tiempo, pero sin dejar la página ni el canal de YouTube. Les antemano a todos mis seguidores, amigos, como quieran llamarles, que han estado pendientes de las publicaciones. Y deseo de todo corazón que se cuiden y que saldremos pronto de todo esto que se nos viene. La enfermedad, lo económico, todo, todo, todo lo que se viene. Recuerden, La Voz del Terror seguirá subiendo videos, seguiremos subiendo material. Mi hermanita siniestra me está apoyando en eso, en la página de Facebook normal. Si quieren comunicarse conmigo, que sea después de las 10 de la noche, algún mensaje. Perdón, es que nos vamos un poco roncos y no estamos enfermos de eso. Estamos un poquito roncos. Esperemos próximamente volver a agarrar las 24 horas como antes. Pero estamos pasando por una situación y esperemos que se resuelva pronto. El jueves no va a haber transmisión el próximo jueves. A lo mejor la haga entre semana, quizá un rato, por estos tipos de cosas, situaciones que estamos pasando en esos instantes. Este video era para avisarles eso. Así que muchos van a decir, a mí no me interesa, ok. Pero esto es para las personas que les interesan. Amigos de Facebook, amigos de la página, amigos del canal. Recuerden que este video subió a las tres, en los tres perfiles. Facebook, página de Facebook y canal de YouTube. Seguiremos trabajando igual, seguiremos haciendo las cosas igual. Cualquier sugerencia, si ven que no contesto algún comentario, lo haré después en la noche. Si hay alguna transmisión, lo haré en estos días, desde mi trabajo. Platicaremos un rato y veremos qué es lo que pasa. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No me estoy tomando un descanso. No quiero tomármelo todavía. Ni desatenderme de todo esto. Pero en caso de que llegara a pasar, de que llegara a dejar un rato la máscara, les avisaré. Pero la página sigue trabajando igual. De hecho, voy a buscar a personitas que me apoyen en la página de Facebook, que le ayuden a mi hermanita siniestra. No sé, a subir material, a subir historias, etc. Quiero ser la familia de la voz del tarot más grande para que me apoyen en este sentido. Este es el aviso que quería darles. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Créanme. Esperemos no llegar ahora sí que a la siguiente etapa de la página. Y si fuera así, los voy a extrañar. Los voy a extrañar demasiado. Eso, si les ilusionamos estos problemitas que tenemos ahorita, con gusto seguiremos igual. Les mando un fuerte abrazo. Muchos besos. Gracias. Gracias por su apoyo. Soy la voz del terror. Traten de dormir si pueden. Soy la voz del terror. Soy la voz del terror. Soy la voz del terror. Soy la voz del terror.